¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Y que retumbe la tambora! ¡Ahora que ando contento! ¡Al cabo es vivo o muerto! ¡La banda seguirá sonando! ¡Y hay que darle gusto al gusto, compa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el saludazo a A, allá para el compa Chester y toda la familia Rivera, familia Santillán y puro San Miguel Aguacate Soiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que suenen las chilenas! ¡Que se destapen las botellas! ¡Y que se bañen las penas! ¡Porque ahora se ando como quiero! ¡Eso! ¡Porque ahora se ando como quiero! ¡Y yo le decía que me diera aquello que yo quería y me contesta la ingrata ahorita no porque es de día en la noche lo que tú quieras melón, papayos, sandía ¡Uy, uy, 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 uy! melón, papayos, 165- melón, papayos, 185- La chilena se me alegra el corazón, ándale La chilena se me alegra el corazón